La feria matan 2013, te estremecerá como nunca Llegan al campo de fútbol para encender tus emociones 8 de agosto, Rayito Colombiano Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Rayito Colombiano Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida 9 de agosto, andan muchos Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan Andan muchos Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos 10 de agosto, Julio Preciado Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro Julio Preciado Para poder llegar a ti, es todo tan difícil Es todo tan difícil 11 de agosto, Lorenzo de Monteclaro Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Un espectacular rodeo profesional Eventos inician a las 9 pm No te la puedes perder La feria matan 2013 Ven, emocionate y se parte de la fiesta Venta de boletos en el H Ayuntamiento